Hola, hola, hola. Ay, ¿dónde estoy? Ya no sé ni dónde estoy. Ah, ya sé dónde llegué. Miren, llegué a un restaurante del Centro Histórico de Querétaro, que se llama Hanks. ¿Vieran qué servicio y qué creen? Me encontré a una pareja de esposo y mujer, la señora Nancy, lindísima Nancy, vean la sonrisa, y el ingeniero Juan José Parra. Salud, salud. ¿Qué están tomando, eh? Estamos aquí en la promoción de los mojitos del día lunes. Oye, ¿qué es mojito? Yo no sé qué es mojito. ¿Qué es mojito? Es una bebida con ron, hierbabuena, limón, azúcar, y está delicioso. ¿Y qué le puedo decir a mis amigos del YouTube que nos están viendo? Altamente recomendado. Realmente se la pasan súper bien en este lugar, está súper padre. 100% recomendado. Está lindo, ¿no? Y aparte, haciendo el comercialote, me hicieron el favor de comprar mis libros, Obsesión y Poemas en Coma, que es algo de lo que he leído aquí en la página. Muchísimas gracias, ingeniero. Linda pareja, linda pareja. Y estamos en contacto. Gracias, Edmundo. Los libros, no se los pierdan, los recomiendo. Por favor, compren Poesía Mexicana, Hecho en México. Y qué mejor, en Querétaro. Salud. ¿Algo más que quieran agregar? No, gracias, Edmundo. Gracias por tu tiempo. Buena charla. Gracias, amigos. Gracias por todo. Bye.